Hey, 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 hey Tenemos don, tenemos don, tenemos don, tenemos don, todos saben, yeah Jajaja, where's up? No somos Spiderman, esos que dicen controlar la ciudad ¿Qué sueles hacer? ¿Os ponéis encima de un edificio? ¿Rollo Batman? Yeah Ya no usamos ese tipo de tonterías o rimas para hacernos notar o no We the West, boy Todo el mundo lo sabe Yeah No te pido que no odies Solo quiero que odies bien Si mi música te pone Pues sube el volumen a cien Tenemos don, 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 todos saben, tenemos don, I got the don Tenemos don, tenemos don, tenemos don Hate, no lleva a nada, fake, noto tu mirada Down, es donde te quedas, ya se agotaron tus pilas Estoy con deals, vienes a mi show, entrada mil En mi directo no te puedes aburrir y como marioneta al público suelo dirigir Hold up, compartes cartel con West Barna No nos dejes actuar primero, podrías quedarte sin público, prueba Voy a ir sin luz, voy a ir sin luz, amor ciego Ilumino a mis fans, me siguen con motivos Llevo demasiado tiempo y no van en el panorama Tengo lo que hay que tener para que el público no se abura Cuando deje de rimar y bien que notarán mi huella Quieres seguir viviendo en el pasado, me la suda Llevo velocidad superior a 500 por hora D-d-d-d-d voy y ya sabes que nada lo para No tenemos culpa de estar en el punto de mirar Lo más hábil de la nueva, también de la vieja escuela Dime, ¿qué es lo que sientes cuando el silencio suena? Hay notas que bata y malabo nos reclaman en tu zona Pues ya no sé ni qué decirte Porque ya no quiero convencerte Tú solo escuchas lo que opina la gente De nosotros tanto bueno como malo y escoge No te pido que no odies Solo quiero que odies bien Si mi música te pone Pues sube el volumen a 100 Tenemos don, tenemos don, tenemos don Todos saben, tenemos don I got the don Tenemos don, tenemos don, tenemos don No, no, no.